Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, yo estoy muy contenta de teneros de nuevo aquí. La noche del 14 de marzo de 2015, un grupo de adolescentes fueron a Sabadell, Barcelona, para ir de fiesta, pero se produjo una redada policial y los jóvenes se separaron, yendo así en direcciones diferentes. Se volvieron a reunir en la estación de tren más cercana del lugar. No estaban todos, faltaba una chica, Carola Indervalle. Esta es la historia de la desaparición de Carola Indervalle. La noche del 14 de marzo de 2015, un grupo de adolescentes se dirigía en tren a Sabadell para ir de fiesta a un polígono donde se encontraban varias discotecas, entre ellas las más conocidas de la provincia de Barcelona. Este lugar es conocido como la zona hermética. Cuando los jóvenes estaban fuera de la discoteca, se produjo una redada policial. Todos salieron corriendo, separándose entre ellos y tomando diferentes direcciones. Todos iban a encontrarse en la estación de tren Sabadell Sud para volver a sus casas. Iban llegando a la estación, pero cuando creían que estaban todos, se dieron cuenta de que faltaba una chica. Se trataba de Carola Indervalle. En la zona franca de Barcelona vivía la familia del valle, Movilla. Los padres Juan Vicente e Isabel y sus dos hijos, Caroline de 14 años y Kevin de 12. Juan Vicente y Isabel tuvieron a su primera hija siendo bastante jóvenes. Apenas llegaban a los 20 años de edad. Cuando nació su primera hija, los dos decidieron ponerle el nombre de Caroline por la niña de la película Poltergeist, aunque siempre la llamaban Carol. Juan Vicente trabajaba en el turno de noche en la SEAT de Martorell. Isabel estaba en casa. Con ellos también vivía la abuela, la madre de Isabel. Caroline solía estar con sus primos, que también vivían en el mismo barrio y también con sus amigos de la infancia. Estudiaba en el Instituto del Barrio y el curso que cursaba no le estaba yendo muy bien. Caroline había cambiado, aunque en su casa seguía siendo muy cariñosa y alegre como siempre. Su forma de vestir era diferente, se empezó a maquillar y su comportamiento fuera de casa no era el mismo. El verano de 2014, Caroline conoció a gente nueva. Sus padres estaban muy preocupados, ya que desde ese momento a Caroline le empezó a ir mal en los estudios. Caroline tenía una nueva mejor amiga, Silvia, que vivía en Hospitalet del Llobregat. Las dos amigas formaban parte de un grupo de chicas. Este grupo de amigas, que ninguna de ellas superaba los 14 años de edad, se hacían llamar las LN. Ellas decían que estas siglas significaban las nalgonas. Las jóvenes compartían las mismas aficiones y los mismos gustos. Cuando Caroline cumplió los 14 años, el 21 de noviembre de 2014 empezó a ir a una discoteca para menores de edad, situada en el centro de Barcelona. Caroline pasaba menos tiempo en su barrio y más tiempo con sus nuevas amigas, en el centro comercial Splau en Cornella del Llobregat, al que iban en metro. Este grupo, las LN, solía quedar en Plaza Cataluña, en Barcelona, y allí se unían a otros grupos de chicas de sus mismas edades y con una estética similar a las de ellas. A estos grupos de jóvenes se les conocía como los Squayers. Allí tenían wifi gratis, en establecimientos como el Apple Store. A todas ellas les gustaba la música rap y también el reggaetón. Los padres de Caroline no estaban nada contentos con las nuevas amistades de su hija, porque pasaba mucho tiempo fuera de casa y las acompañaban chicos que en su mayoría se habían fugado de centros de menores por, como mínimo, haber robado y alguno de ellos había sido condenado por cometer violencia. Caroline faltaba mucha clase en el instituto. Unos meses antes de su desaparición, había sido detenida por los mosos de escuadra, junto a varios de sus nuevos amigos, acusados de agredir y robar a una menor. Los padres de Caroline le habían prohibido que volviera a ver a estas nuevas amistades, pero ella no les hizo caso. Y el sábado 14 de marzo, Caroline despertó en la casa de su amiga Silvia, en Hospitalet del Llobregat. Isabel, su madre, la noche anterior había hablado por teléfono con el padre de Silvia y así comprobar que Caroline estaba allí y no había salido de fiesta. El viernes 13 de marzo, sobre el mediodía, Caroline había ido a su casa para cambiarse de ropa y le dijo a su madre que pasaría la tarde en la discoteca para menores de edad, In Time, situada en la plaza Urquinaona de Barcelona. Después de que Caroline le pidiera dinero a su madre, la madre le dio 20 euros. La discoteca In Time siempre cerraba a las 9 de la noche. Caroline tenía que llegar a su casa antes de las 10 de la noche. Ese día en la agenda de Caroline estaba escrito In Time y Villa Olímpica. Caroline a las 9 de la noche envió un mensaje de voz a su madre, pidiéndole permiso para ir a dormir a casa de su amiga Silvia. En este mensaje se escuchaba de fondo a Silvia, diciendo que estaban saliendo del metro. La madre le dio permiso y le dijo que cuando llegase a la casa de Silvia le avisara y así ella hablaría con el padre de Silvia por teléfono. El domingo 15 de marzo, por la mañana, Isabel no había recibido la llamada que tenía que hacerle su hija y la llamó al móvil, pero estaba apagado. Isabel, al mediodía, llamó por teléfono a casa de Silvia. Silvia le dijo que no se preocupara y que Caroline se quedaba a comer en su casa. A las 7 y media de la tarde, Caroline aún no había regresado a su casa. Su madre volvió a llamar por teléfono a la casa de Silvia. Silvia le dijo que habían pasado la tarde juntas en su casa y que Caroline se había ido a las 7 de la tarde. Isabel pensó que su hija estaría a punto de llegar a casa, pero ya pasadas las 8 de la tarde, Isabel ya estaba muy preocupada, por lo que decidió ir al ordenador de su hija. Caroline siempre dejaba el ordenador encendido y Facebook abierto. Isabel empezó a escribir a las amigas de Caroline para ver si alguna de ellas sabía dónde estaba su hija. Todas las amigas a las que escribió Isabel le dijeron lo mismo. Ninguna de ellas sabía dónde podía estar en esos momentos Caroline, pero le informaron de que el sábado habían ido a la discoteca In Time, después habían estado un rato en la Villa Olímpica y que Caroline había ido a dormir a casa de Silvia. A la una de la madrugada, una de las amigas de Caroline contactó con su madre y le dijo que Caroline estaba en una casa lejos de Barcelona y que Caroline no estaba bien. Seguidamente, esta misma amiga decidió explicarle la verdad a Isabel. Le dijo que no habían ido a la Villa Olímpica, que habían ido a la zona armética en Sabadell y que allí perdieron de vista Caroline, por lo que habían vuelto a sus casas sin ella. Los padres de Caroline, a las tres de la madrugada, pusieron la denuncia de la desaparición de su hija. Lo hicieron en la Fiscalía de Menores, situada en la Ciudad de la Justicia, en Barcelona, muy cerca de su casa. Según lo que explicó Isabel, lo primero que les dijeron los Mossos de Escuadra fue que no se preocuparan, que seguramente su hija estaba de fiesta y que volvería a su casa. Pocas horas después, Silvia, obligada por la amiga que contactó y le explicó la verdad a Isabel, la llamó por teléfono y le explicó que Caroline y ella fueron a la discoteca para menores de edad. Después estuvieron un rato en la Plaza Cataluña y después fueron en tren hasta Sabadell, que está a una media hora, y fueron a la zona de discotecas, conocida como la zona hermética. Realmente era un polígono industrial, que algunas de las naves las habían convertido en discotecas. En aquellos momentos habían unas 40, entre locales musicales y discotecas. No era una zona muy buena para que fueran jóvenes de 14 años. A día de hoy, la zona hermética ya no existe. El ayuntamiento de Sabadell no renovaba las licencias a las discotecas cuando éstas iban caducando. La última discoteca que cerró lo hizo en el año 2018. Según lo que le dijo primero Silvia a la madre de Caroline, era que iban a entrar a la discoteca Bora Bora a buscar a alguien que estaba dentro. En las cámaras de vigilancia que había dentro de esta discoteca, se las vio dentro, por lo que, aunque eran menores de edad, sí que pudieron entrar a esta discoteca que era para mayores de 18 años. Silvia siguió explicándole a Isabel, que cuando salieron de esta discoteca se quedaron cerca, en un descampado. Allí bebieron y bailaron un rato más. Estaban haciendo tiempo porque el primer tren que pasaba lo hacía a las 6 de la mañana, pero los interrumpieron cuando aparecieron dos coches de los Mossos de Escuadra. El grupo de jóvenes en el que estaba Caroline empezó a correr. La mayoría de ellos estaban fugados y el resto habían mentido a sus padres para poder ir de fiesta a la zona hermética. Después de correr para que los agentes no los vieran y no les pidieran identificarse, se encontraron en la estación de tren de Sabadell Sud y regresaron a Barcelona. Cuando llegaron a la estación de Sants en Barcelona, fueron al McDonald's que está dentro de la estación, para esperar que todos fueran llegando. Llegaron todos menos dos de ellos, Caroline y Justin. Este último llegó a las 8 y media de la mañana y les dijo a los demás que Caroline se había perdido. Que él la perdió de vista cuando estaban corriendo delante de uno de los coches de los Mossos de Escuadra. Aunque a una de las chicas le dijo que a Caroline la habían parado los Mossos de Escuadra. Al enterarse de lo que pasó y que Justin había sido el último en ver a Caroline, los padres de la joven contactaron con Justin. Después de hablar con él, Justin aceptó acompañarlos a Sabadell y allí indicarles dónde vio por última vez a Caroline. Tres días después de que desapareciera Caroline, fueron en el coche de los padres. Justin los dirigió a la zona hermética y allí señaló el punto en el que según él, Caroline se había agotado de tanto correr. Estaba tan cansada que él creía que se había metido debajo de un coche, delante de la discoteca Global. Justin siguió explicando a los padres que él siguió corriendo hasta el final de la calle. Cruzó delante de una gasolinera, siguió corriendo y llegó a un lugar abandonado llamado el Castillo de Canfeu, una construcción del siglo XIX. En aquel momento Justin se encontraba en un solar vacío. Tiempo atrás había sido un bosque. Justin les dijo a los padres que él se escondió en una de las antiguas cuadras para caballos del castillo. Los padres, familia y amigos de Caroline, llenaron Sabadell de carteles de la desaparición de Caroline. Aunque algunas amistades de la joven le quitaban importancia a la desaparición. Incluso había algunos de ellos que decía que estaría por ahí de fiesta. Los mozos de escuadra, cuando estaban investigando la desaparición de Caroline, accedieron a la cuenta de Facebook de la menor para averiguar con quién fue a Sabadell. En total eran unos 20 jóvenes, 5 chicas y 15 chicos. Había pasado una semana desde que Caroline había desaparecido. El sábado 21 de marzo, los mozos de escuadra ya habían identificado a todos los menores que formaban el grupo que había ido junto a Caroline a Sabadell. Once de ellos estaban identificados con nombre y apellidos. El resto estaban identificados con el apodo con el que se les conocía. La policía había intentado interrogar a todos, pero según explicaron tiempo después, les fue imposible hacerlo. El lunes 23 de marzo, la unidad especializada en desapariciones de los mozos de escuadra se hizo cargo de este caso. Estos mismos, dos años después, en el año 2017, buscaron a Paula y Marc en el pantano de Susqueda. El caso de esta pareja lo tenéis en el canal. Aunque había una gran diferencia entre las dos búsquedas y era que a Paula y a Marc los buscaron desde el momento en que sus familias denunciaron su desaparición, mientras que a Caroline la empezaron a buscar ocho días después de que desapareciera. Y es que los agentes los primeros días estaban convencidos de que se trataba de una fuga voluntaria, creyendo que Caroline estaba por ahí alargando la fiesta. Los amigos de Caroline tardaron demasiado en explicar la verdad y no todos colaboraron con la policía. Incluso a algunos de ellos la policía había tenido que ir hasta sus domicilios para tomarles declaración. Algunos fingían no estar y cuando se les llamaba a declarar en dependencias policiales no se presentaban. Además, siendo menores de edad, no se les podía obligar a declarar. Los días seguían pasando sin que la policía tuviera alguna información ni algún testigo fiable. Aunque la policía una cosa sí que tenía clara, que coincidía con los que fueron a Sabadell con Caroline y era que Caroline iba corriendo en la misma dirección que Justin. El 20 de abril, un mes y seis días después de la desaparición de Caroline, la policía consiguió interrogar a Justin. Justin les dijo que perdió de vista a Caroline cuando empezaron a correr frente a la discoteca Global y que creía que Caroline se había escondido debajo de un coche, que él siguió corriendo hasta el final de la calle. Cruzó frente a una gasolinera y llegó al castillo Canfeu, donde saltó una valla para entrar a la parte de atrás. Allí estuvo esperando un par de horas. Después se dirigió a la estación de tren. Tomó un tren y llegó a la estación de Sands sobre las ocho y media de la mañana. Se encontró con el resto del grupo excepto con Caroline. La policía al final, de todos los que fueron a Sabadell, consiguieron interrogar a sólo 15 de ellos, costándole meses para hacerlo con algunos de ellos. Y es que eran los propios padres de los menores los que endorpecían, negándose a que interrogaran a sus hijos. En el caso de los menores que estaban fugados de los centros en los que estaban reclusos, aún les había sido más complicado, ya que éstos no tenían residencia fija. La mayoría de los que fueron a Sabadell con Caroline no eran de Barcelona. Por ejemplo, Justin era de Lleida y ni sus padres sabían que iba a Barcelona. La policía sí que creía que Justin había llegado al castillo de Canfeu, pero creía que había llevado allí a Caroline, ya que era un lugar al que iban parejas. Aunque la policía no podía demostrarlo, no encontraban ninguna imagen en las cámaras de vigilancia cercanas a Canfeu. Y es que la única cámara de vigilancia que tenía la gasolinera en aquellos momentos no funcionaba. Por otro lado, hay que tener en cuenta el historial policial que tenía Justin. Se encontraba recluso en un centro de menores, por supuestamente haber agredido a sus padres. La policía solicitó información a las compañías de teléfono y pudieron comparar los datos con las declaraciones que hicieron algunos del grupo de amigos. Además, en la zona de Canfeu, una unidad canina y la unidad de subsuelo de los mosos de escuadra, incluso con la unidad subacuática, buscaron a Caroline o alguna pista que les llevase a ella. También hicieron batidas por la zona y en los locales cercanos al lugar. Rastrearon pozos, rieras, descampados, la zona hermética y Canfeu. Pero hubo algo muy importante que la policía no hizo. Y es que la policía no fue a la casa de Caroline a registrar su habitación, ni leer su diario, ni mirar su ordenador. Tampoco lanzaron la alerta de menor desaparecido, tal vez porque esta alerta, hasta un año antes, no empezó a utilizarse en España. La alerta de menor desaparecido fue un proyecto financiado por la Unión Europea. Existe en otros países. En Estados Unidos se la conoce como alerta Amber. Cuando en España se emite una alerta de menor desaparecido, se hacen públicos los datos imprescindibles del menor para poder localizarlo. Se adhieren todos los cuerpos de policía, asociaciones, medios de comunicación y todos los medios de transportes lanzan anuncios en sus pantallas de información. Para poder emitirse esta alerta, deben de cumplirse las siguientes condiciones. Que el desaparecido sea menor de 18 años. Que la desaparición sea de alto riesgo. Que existan indicios de que la desaparición haya sido de carácter forzoso. Que los investigadores de la desaparición tenga la presunción de que el desaparecido esté en una situación de inminente peligro de muerte o riesgo de su integridad física. Que se disponga de datos suficientes del desaparecido para la petición de la colaboración a la población. Que exista el consentimiento para la emisión de esta alerta por los padres o tutor del menor desaparecido. Se deben de cumplir todos estos requisitos para que se pueda emitir esta alerta. Podemos ver que la desaparición de Caroline cumplía con todos los requisitos, pero la policía se dio cuenta más tarde. Ya que al principio pensaban que se trataba de una desaparición voluntaria. Por lo tanto, para la policía, la desaparición de Caroline no cumplía con el tercer requisito. Es decir, que existiesen indicios de que la desaparición había sido de carácter forzoso. Los meses iban pasando sin que se supiera dónde estaba Caroline. Los jóvenes que estuvieron con ella aquella noche no decían nada que pudiera ayudar a resolver las tantas incógnitas que rodeaba la desaparición de Caroline. Los padres de Caroline estaban convencidos de que todos los del grupo estaban mintiendo y que entre ellos había quien sabía lo que le había ocurrido a Caroline y todos lo encubrían. Cada día que pasaba era peor para ellos. Llegó el día en el que Caroline habría celebrado sus 15 años junto a su familia, pero deberían de aprender a vivir sus cumpleaños sin ella. En junio del 2017, dos años y tres meses de la desaparición de Caroline, el caso se archivó. El informe de la policía concluía que no era una desaparición voluntaria, ya que Caroline en su casa y con su familia tenía una situación estable. No había ningún problema por el que Caroline quisiera marcharse. Además, Caroline no disponía de medios económicos para sobrevivir por ella misma. La policía creía que Caroline no estaba viva. Describieron la desaparición como Asimismo, también creían que Caroline perdió la vida la misma noche que desapareció. Su principal sospechoso era Justin, ya que reconoció haber sido la última persona que vio Caroline. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides darle a me gusta. Si te gustan los vídeos del canal, puedes suscribirte y activa la campanita en todas para que YouTube te avise cuando suba nuevos vídeos. ¡Gracias!